Madridistas, bienvenidos al canal donde la pasión blanca nunca para. Suscríbanse y vivamos juntos cada victoria. ¡A la Madrid! Madridistas, si llevas el blanco en el corazón, dale al like y muestra tu pasión. Solo madridistas de verdad. Carlo Ancelotti es destituido en el Real Madrid, fin de una era llena de éxito. En un giro inesperado que ha sacudido el mundo del fútbol, el Real Madrid ha anunciado la destitución de Carlo Ancelotti como entrenador del primer equipo. Florentino Pérez, presidente del club, ha hecho oficial la salida del técnico italiano, poniendo fin a una era marcada por el éxito y los trofeos en el Santiago Bernabéu. Ancelotti, conocido cariñosamente como Carleto por los aficionados, ha sido una figura fundamental en los recientes triunfos del Real Madrid. Durante su mandato, el club ha cosechado múltiples títulos, incluyendo la Liga, la Copa del Rey y la preciada Champions League. Su enfoque táctico, combinado con una capacidad única para manejar a los grandes jugadores, ha llevado al equipo a alcanzar alturas extraordinarias. Un legado de éxito Bajo la dirección de Ancelotti, el Real Madrid ha vivido momentos inolvidables. Desde victorias épicas en competiciones europeas hasta triunfos domésticos que han consolidado su dominio en el fútbol español, el legado de Ancelotti está lleno de éxitos que serán recordados durante mucho tiempo. Sus tácticas innovadoras y su capacidad para sacar lo mejor de cada jugador han sido claves en la consecución de estos logros. Uno de los momentos más icónicos de su mandato fue la histórica décima, la décima Copa de Europa que el Real Madrid ganó en la temporada 2013-2014. Esta victoria no solo puso fin a una espera de 12 años, sino que también cimentó el estatus de Ancelotti como uno de los mejores entrenadores en la historia del club. La decisión de la directiva A pesar de los logros, la directiva del Real Madrid ha decidido que es momento de un cambio. Florentino Pérez, en su declaración oficial, agradeció a Ancelotti por su dedicación y sus invaluables contribuciones al club, pero subrayó la necesidad de evolucionar y adaptarse a las nuevas demandas del fútbol moderno. Damos las gracias a Carlo por todos los éxitos alcanzados bajo su mando. Ha sido un periodo de grandes logros y satisfacciones, pero hoy en día se necesita otro tipo de juego y estrategia para mantener la competitividad del equipo, declaró Pérez. Esta decisión refleja la naturaleza implacable del fútbol de élite, donde los cambios son constantes y las expectativas, altísimas. El Real Madrid, siempre en busca de la excelencia, ha decidido mirar hacia el futuro y encontrar un nuevo enfoque táctico y un estilo de juego que se alinee con las tendencias actuales del deporte. Buscando al sucesor Con la salida de Ancelotti, el Real Madrid se enfrenta ahora al desafío de encontrar a su sucesor. La búsqueda ya ha comenzado, y los rumores sobre posibles candidatos no se han hecho esperar. Desde jóvenes promesas hasta técnicos experimentados, el club está evaluando varias opciones para encontrar al entrenador ideal que pueda continuar con la tradición de éxito del Real Madrid. Entre los nombres que suenan con fuerza están Julian Nagelsmann, conocido por su enfoque táctico revolucionario, Mauricio Pochettino, con su experiencia en la Premier League y la Ligue 1, y Xavi Alonso, una leyenda del Real Madrid que ha mostrado una prometedora carrera como entrenador. Cada uno de ellos aporta un conjunto único de habilidades y experiencia que podría ser crucial para llevar al equipo hacia nuevos triunfos. El futuro del Real Madrid El futuro del Real Madrid está lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. La directiva confía en que el nuevo técnico traerá una renovación y una energía fresca que impulsarán al equipo hacia nuevos horizontes. La expectativa es alta, y los aficionados esperan ansiosos ver cómo se desarrolla esta nueva etapa en la historia del club. En definitiva, la destitución de Carlo Ancelotti marca el fin de una era dorada para el Real Madrid. Su legado perdurará en la memoria de todos los madridistas, y sus logros serán recordados como una parte integral de la rica historia del club. Mientras el Real Madrid se prepara para escribir un nuevo capítulo, el nombre de Ancelotti quedará grabado en los corazones de aquellos que vieron al equipo triunfar bajo su liderazgo. Reflexiones finales El Real Madrid ha tomado una decisión valiente y arriesgada al despedir a un entrenador de la talla de Ancelotti. Este movimiento subraya el compromiso del club con la evolución y la innovación, elementos esenciales para mantener su posición en la cima del fútbol mundial. La transición hacia un nuevo estilo de juego y estrategia será un desafío, pero también una oportunidad para que el Real Madrid demuestre una vez más su capacidad de adaptación y su espíritu ganador. Los aficionados, aunque tristes por la partida de Ancelotti, no pueden evitar sentir gratitud y admiración por todo lo que ha aportado al club. Su capacidad para mantener la calma bajo presión y su habilidad para tomar decisiones cruciales en los momentos más importantes del juego han sido clave en los triunfos del equipo. El próximo capítulo en la historia del Real Madrid promete estar lleno de emoción y expectativas, mientras el club se esfuerza por seguir siendo un referente en el mundo del fútbol. Con el fin de esta era, se abre la puerta a un futuro lleno de promesas y posibilidades. El Real Madrid, fiel a su historia de grandeza, buscará continuar cosechando éxitos y enfrentando los desafíos con la determinación y el coraje que siempre lo han caracterizado. La afición, como siempre, estará ahí para apoyar al equipo en cada paso del camino, esperando con ilusión y esperanza lo que el futuro traerá. Xavi Alonso es presentado como el nuevo entrenador del Real Madrid, un maestro del fútbol moderno y un líder exitoso. En una ceremonia llena de emoción y expectativas, el Real Madrid ha anunciado oficialmente a Xavi Alonso como el nuevo entrenador del primer equipo. Este nombramiento marca el comienzo de una nueva era en el Santiago Bernabéu, con la llegada de un técnico que no solo entiende profundamente el fútbol moderno, sino que también ha cosechado numerosos éxitos a lo largo de su carrera. El retorno de una leyenda Xavi Alonso, exjugador del Real Madrid, regresa al club que le vio brillar en su época como centrocampista. Conocido por su inteligencia táctica, visión de juego y capacidad para liderar desde el centro del campo, Alonso se ha ganado el respeto y la admiración de aficionados y expertos por igual. Durante su tiempo como jugador, dejó una marca imborrable, siendo parte fundamental de equipos que lograron grandes títulos. Domina el fútbol actual. Desde que colgó las botas, Xavi Alonso ha dedicado su vida a la gestión y dirección de equipos, demostrando ser un entrenador excepcional. Su profundo conocimiento del juego, combinado con una comprensión moderna y avanzada de las tácticas futbolísticas, lo han convertido en uno de los técnicos más prometedores y respetados en el panorama mundial. Alonso ha sabido adaptarse a las nuevas tendencias del fútbol, implementando sistemas de juego innovadores y efectivos que han llevado a sus equipos a alcanzar el éxito. Un historial de éxitos. A lo largo de su carrera como entrenador, Xavi Alonso ha cosechado numerosos éxitos. Desde sus inicios en las categorías inferiores del Real Madrid, pasando por su impresionante trabajo en la Real Sociedad B y su papel crucial en la transformación del Bayer Leverkusen, Alonso ha demostrado ser un líder natural con una capacidad inigualable para inspirar y motivar a sus jugadores. Su enfoque meticuloso y su habilidad para sacar lo mejor de cada integrante del equipo han sido claves en sus logros. Expectativas y futuro El nombramiento de Xavi Alonso ha generado una ola de entusiasmo entre los aficionados del Real Madrid. La esperanza es que bajo su dirección, el equipo pueda recuperar su dominancia en las competiciones nacionales e internacionales. La directiva confía en que su visión y estilo de juego moderno, combinado con su conocimiento profundo del club, serán elementos cruciales para llevar al Real Madrid a nuevas alturas. En su primera conferencia de prensa como entrenador del Real Madrid, Alonso expresó su emoción y compromiso con el nuevo desafío, es un honor y un privilegio regresar a este club, que siempre ha sido mi hogar. Estoy emocionado por esta oportunidad y listo para trabajar duro para llevar al Real Madrid a los niveles más altos del fútbol mundial. Confío en los jugadores, en el cuerpo técnico y en la afición, y juntos, lograremos grandes cosas. Una nueva era en el Bernabéu. La llegada de Xavi Alonso representa más que un simple cambio de entrenador, es el inicio de una nueva etapa en la historia del Real Madrid. Con un técnico que domina el fútbol moderno y que ha demostrado una y otra vez su capacidad para tener éxito, las expectativas están por las nubes. Los aficionados están ansiosos por ver cómo Alonso imprimirá su sello en el equipo y qué nuevas tácticas y estrategias implementará para volver a situar al Real Madrid en la cima del fútbol mundial. Reflexiones finales El nombramiento de Xavi Alonso como nuevo entrenador del Real Madrid es una declaración de intenciones del club. La directiva ha optado por un líder joven y dinámico que no solo comprende las raíces y tradiciones del club, sino que también está perfectamente alineado con las demandas del fútbol moderno. Bajo su dirección, el Real Madrid espera no solo mantener su estatus de grandeza, sino también superarse a sí mismo y seguir escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol. Comparación entre Carlo Ancelotti y Xavi Alonso, el pasado y el futuro del Real Madrid El Real Madrid se encuentra en una encrucijada histórica tras la destitución de Carlo Ancelotti y la reciente presentación de Xavi Alonso como el nuevo entrenador del primer equipo. Estos dos nombres, aunque distintos en muchos aspectos, representan el pasado glorioso y el futuro esperanzador del club blanco. Carlo Ancelotti, una era de éxito y grandeza Carlo Ancelotti, el veterano entrenador italiano, ha sido sinónimo de éxito durante su tiempo en el Real Madrid. Conocido por su carácter tranquilo y su sabiduría táctica, Ancelotti llevó al equipo a conquistar múltiples títulos, incluyendo la Liga, la Copa del Rey y la codiciada Champions League. Su enfoque flexible y adaptativo le permitió manejar grandes egos y construir un equipo cohesionado capaz de rendir al máximo nivel. Uno de los logros más destacados de Ancelotti fue la histórica décima, la décima Copa de Europa que el Real Madrid ganó bajo su dirección en la temporada 2013-2014. Esta victoria no solo puso fin a una espera de 12 años, sino que también cimentó el estatus de Ancelotti como uno de los mejores entrenadores en la historia del club. A pesar de estos éxitos, el fútbol moderno exige una evolución constante. La directiva del Real Madrid decidió que era momento de buscar un nuevo enfoque y estilo de juego para mantenerse en la cima del fútbol mundial. La destitución de Ancelotti, aunque dolorosa para muchos aficionados, refleja la naturaleza implacable del fútbol de élite, donde los cambios son necesarios para seguir siendo competitivos. Xavi Alonso, el futuro prometedor Con la llegada de Xavi Alonso como nuevo entrenador, el Real Madrid abre un capítulo emocionante y lleno de promesas. Alonso, es jugador del club y conocido por su inteligencia táctica y visión de juego, ha demostrado ser un líder excepcional tanto dentro como fuera del campo. Desde que colgó las botas, ha forjado una carrera impresionante como entrenador, destacándose por su enfoque moderno y su capacidad para implementar tácticas innovadoras. Xavi Alonso ha tenido éxito en cada uno de sus roles como entrenador, desde las categorías inferiores del Real Madrid hasta su destacado trabajo en la Real Sociedad B y el Bayern Leverkusen. Su capacidad para inspirar y motivar a sus jugadores, combinada con un profundo conocimiento del juego, lo convierten en una elección ideal para liderar al Real Madrid en esta nueva era. En su primera conferencia de prensa como entrenador del Real Madrid, Alonso expresó su emoción y compromiso con el desafío, es un honor y un privilegio regresar a este club, que siempre ha sido mi hogar. Estoy emocionado por esta oportunidad y listo para trabajar duro para llevar al Real Madrid a los niveles más altos del fútbol mundial. Confío en los jugadores, en el cuerpo técnico y en la afición, y juntos, lograremos grandes cosas. Comparación y expectativas La comparación entre Ancelotti y Alonso es inevitable. Ambos tienen enfoques tácticos distintos y trayectorias que reflejan diferentes etapas del fútbol moderno. Ancelotti, con su vasta experiencia y su impresionante historial de títulos, deja un legado de grandeza y éxito. Su capacidad para adaptarse y su liderazgo tranquilo han sido fundamentales en los triunfos del Real Madrid. Por otro lado, Alonso trae una energía fresca y un enfoque innovador que se alinea con las demandas actuales del deporte. Su juventud y su perspectiva moderna ofrecen una oportunidad para que el Real Madrid evolucione y se adapte a las nuevas tendencias del fútbol. Con Alonso al mando, el club espera no solo mantener su estatus de grandeza, sino también superarse a sí mismo y seguir escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol. Reflexiones finales El nombramiento de Xavi Alonso como nuevo entrenador del Real Madrid marca el inicio de una nueva era para el club. Mientras los aficionados despiden con gratitud a Carlo Ancelotti, también miran hacia el futuro con esperanza y entusiasmo. Bajo la dirección de Alonso, el Real Madrid buscará continuar su tradición de excelencia y enfrentar los desafíos del fútbol moderno con determinación y coraje. Madridistas, ¿vuestra opinión cuenta? La reciente destitución de Carlo Ancelotti y la presentación de Xavi Alonso como el nuevo entrenador del Real Madrid han generado un gran debate entre los aficionados. Queremos saber qué pensáis sobre estos cambios y quién es vuestro entrenador preferido para liderar al equipo en esta nueva etapa. Carlo Ancelotti, con su vasta experiencia y múltiples títulos, ha dejado una huella emborrable en la historia del club. Bajo su dirección, el Real Madrid ha cosechado grandes éxitos, incluyendo la Liga, la Copa del Rey y la Champions League. Su capacidad para gestionar grandes egos y construir un equipo cohesionado ha sido fundamental en estos logros. Sin embargo, la directiva ha decidido que es momento de un cambio y ha optado por un enfoque más moderno y dinámico. Por otro lado, Xavi Alonso, es jugador del Real Madrid y conocido por su inteligencia táctica y visión de juego, ha sido presentado como el nuevo entrenador del primer equipo. Alonso ha demostrado ser un líder excepcional tanto dentro como fuera del campo, cosechando numerosos éxitos en su carrera como entrenador. Su enfoque moderno y su capacidad para inspirar y motivar a sus jugadores han generado grandes expectativas entre los aficionados. Nos gustaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Cuál es tu entrenador favorito para dirigir al Real Madrid, Carlo Ancelotti o Xavi Alonso, y por qué? ¿Qué opináis sobre la decisión de la directiva de despedir a Ancelotti y contratar a Alonso? ¿Creéis que Xavi Alonso podrá mantener y superar los éxitos de Ancelotti? ¿Qué expectativas tenéis para el futuro del Real Madrid bajo la dirección de Alonso? Deja tus comentarios y comparte tus pensamientos. Tu opinión es muy importante para nosotros. Queremos entender vuestras perspectivas y sentir vuestro entusiasmo por esta nueva etapa que comienza. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, siempre ha demostrado tener en cuenta los sentimientos de los aficionados, y esta vez no será diferente. Si eres un verdadero madridista, activa la campanita, suscríbete y dale al like. Aquí solo queremos a los madridistas de corazón. Mostremos juntos nuestra pasión por el Real Madrid y demostremos que somos los mejores aficionados del mundo. Gracias. 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 Gracias.